Cuando el ejército de Batista logró dispersar la fuerza rebelde en alegría de Pío, creyeron los esbirros que habían acabado con aquel ejército en revolución. Pero fácil no se acaba con un ideario sustentado en el pensamiento de independencia o muerte heredado de los más grandes patricios de Cuba. Habían quedado pocos hombres y apenas siete fusiles, mas fueron suficientes para Fidel y su hermano Raúl Castro y retomaron así el único camino a la victoria. Fue allí en Cinco Palmas cuando se escuchó la profética frase, ahora sí ganamos la guerra. Aquel suceso del 18 de diciembre de 1956 convida a los sucesores. Los hijos de este tiempo regresan cada año al lugar para evocar lo que pasó a la historia como un hecho que devolvió las esperanzas de cambio. En el acto de rememoración presidido por Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, y Francisco Escribano, gobernador del territorio, estuvieron también presentes jóvenes que reeditaron el sendero histórico entre Alegría de Pío y Cinco Palmas, una experiencia que les permitió creer más en aquel pasado. Para mí significó un gran orgullo haber podido vivir, aunque sea un pedacito, no la misma experiencia que ellos, pero vivir un pedacito de cómo fue la historia de Cuba. ¿Qué hicieron ellos para formar esta revolución? Desde el 68 que Céspedes nos dio la voz de mando, los jóvenes hemos estado ahí. Cinco Palmas es esencia de una gesta transformadora. Gracias al reinicio de la lucha en aquel lugar, hoy esas montañas, como el resto de Cuba, viven una realidad diferente a la de entonces. Niurka Alarcón, primera secretaria del municipio Media Luna, al cual pertenece este sitio, recordó en palabras centrales que hoy ese territorio del Plan Turquino exhibe logros sociales muy importantes, entre ellos el programa Materno Infantil, con un índice de mortalidad infantil en cero, también la educación en la montaña y un programa agroalimentario con gran desarrollo. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.